Mero es como se pasa el fresno, con buenas pesas. Mero es como se pasa el fresno, con buenas pesas. Mero es como se pasa el fresno, con buenas pesas. Mero es como se pasa el fresno, con buenas pesas. Mero es como se pasa el fresno, con buenas pesas. Mero es como se pasa el fresno, con buenas pesas.